No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas creo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, o si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, si los celos te han engañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, si no soy fiel, tú te mereces, y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo a ver A escondidas Cada tarde Te siento Fiel de ángeles Somos Conversación predilecta De gente Que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser como son A escondidas A escondidas Tengo que amarte A escondidas A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi alma vibra Mi cuerpo a ver A escondidas Cada tarde Cada tarde Te siento Fiel de ángeles Escondidas Fiel de ángeles Fiel de ángeles Tengo que amarte Como un cobarde A escondidas A escondidas Cada tarde Te siento Fiel de ángeles Fiel de ángeles Fiel de ángeles Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos todo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por ahí Si es preciso supir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños también Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo les he decidido saber. Si quieres ser mi amante. Solo tú enciendes mi pasión, has de quitarme la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer, solo tú, eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Siento celos, seguro que son celos, el amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, y por qué no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo. Celos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Pero sé ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos, y de ser un buen amante, me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso. Siento rabia, que es igual a sentir celos, de que notes en mi cara, el maldito amor que siento. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. El amor de mi vida ha sido tú No solamente yo, todos te damos las gracias Gracias, nena Gracias, siempre Gracias Me duele más de parte de ti Que de parte de ti Me duele más de parte de ti Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tus gemidos, tus restos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por lo que me hagas libertad para más Si yo prefiero si yo prefiero estar preso de ti Si yo prefiero estar preso de ti Ya no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Dice mío Dice míos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu despedir El amor de mi vida El amor de mi vida Sigue siendo tú Sigue siendo tú Tú Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar a todo aquello que veis Es porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella borra el amor de mi vida Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Me coso unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra Cada guerra De la vida Y del amor también Me dibuja un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos Me enfrento al mar Dos espejos de agua Encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo charlar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Del amor también Y yo que hasta ayer Solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián De sus sueños De amor La quiero a morir Podéis destrozar Todo aquello que veis Porque ella de un solo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada Como si nada La quiero a morir La quiero a morir Un adiós sin razones Unos años Sin valor Sin valor A tus besos A tus besos Y a tu piel Tu olor de miel A la espiga De tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre Se vuelve llébre Que me agrada Y entre sus ramas Ella esconde De mi tristeza Algo De mi Algo De mi Algo De mi Se va muriendo Quiero Vivir Quiero Vivir Saber por Que te vas Amor Te vas Amor Pero te quedas Porque formas Parte de mi Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo De mi Algo De mi Algo De mi De mi Se va muriendo Quiero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por más que intentes huir y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó, jamás me escucharás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le abres a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mi guía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. He decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. ¡Gracias! 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 Que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, donde estés, donde estés y con quien estés. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. ¡Suscríbete al canal! Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón. Y yo me muero por volver, y volver, volver, volver. Volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver. Volver, volver, volver. ¡Suscríbete al canal! 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 Una palabra Y ya te siento Por ti he llorado Por fuera y por dentro Me basta pensar en ti Y ya te tengo Yo tengo una palabra Que está cayendo Y tengo Tanto Quedarte Y todo se está perdiendo Mi vida En caminar Sobre un alado No he nacido Para sufrir Porque he nacido Para ti Y si volví No he nacido Amor Por otros caminos Acuérdate Soy tu mejor amigo Soy tu mejor amigo Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea Cada línea Cada arruga Allí sombra Aquí blancura El sabor De cada poro Se hace lágrima A mis pies Fíjate Si he sido Fiel Tu inspiración Hizo de mí Un hombre Totalmente Nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo reflejo Solo reflejo De mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste Sin contar conmigo Y con un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible Va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso Cada instante Acentuada Más palpable Milímetro A milímetro El verso Se hace amor Y me fundo En tu otro yo Tu inspiración Hizo de mí Un hombre Totalmente Nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo De mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar Puedo dibujar oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasco de tu piel Tu piel Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Y la ternura de tu despertar Y la ternura de tu despertar Jamás Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel Más piel Que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel No dejaré de quererte jamás 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 No dejarás de quererme jamás 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 Un amor sin cadenas mi edad Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te has sido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, que no me falte jamás. Como cada noche duerme, yo quisiera ser tu alma, y saber qué es lo que sientes, si es poco uso o nada. Como cada noche duerme, la noche se hace tan larga, la oscuridad es mi amiga, porque ya hablo cara a cara. Me gusta pensar en lo tal, quizá me estés oyendo aunque no importa, pues tan solo mis palabras. Hablan de un sentimiento que ayer tuvimos, y que día a día hemos ido perdiendo. Como cada noche duerme, se acerca el nuevo día, voy a borrar estos lamentos, y unirme a ti. Aunque solo sean sueños. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor, siempre me voy a enamorar, de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noría. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura, y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar, siempre me voy a enamorar, de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noría. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Y ya no puedo más, vivir así es morir de amor, vivir así es morir de amor. ¡Gracias! 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 Con tus defectos y virtudes me enamoré, y a tu vida y a tus costumbres empecé a querer. En el amor y en la pareja me hiciste creer, y en la verdad de tus promesas ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobre mi piel, y como algo sobrehumano yo te imaginé. Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué creer? ¡Gracias! Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti, si tú te vas, si tú te vas. ¡Gracias! 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 El silencio llora en silencio, amor, si tu dolor fuera mío y el niño tuyo, qué bonito sería amor, amar, no tengo hoy ni ayer, pero sí tendré mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño y voy arrastrando una bufanda con recuerdos hacia el olvido. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería amor, amar. Avaluando la noche me acerca tu nombre. Yo no tengo llanto ni caricias y en el aire muchos abanicos negros que anunciaron tu llegada, amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería amor. Amor, amar. Y yo quiero decir, si puedo pedir, que aparte es de mí, es de Cali, ya no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece. ¿Qué asombreita y qué más puede un hombre hacer? Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieras de mí Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver Quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Dime que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien Yo moriré Pero, pero por favor Cuando muera Cuando muera, mírame por favor Mira mi muerte Callada Aguardo tu llamada Aguardo tu llamada Espero en celo tu llamada Me abrazo fuerte, me abrazo fuerte a la almohada Me enfriago de sube, sube Que huele a nuestras noches de amor Callada Callada Perdonas con ternura Todas mis puras Y aunque sé que nada ignoras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo, voy a pesarte todo Te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cachados, más subidos que nunca Más que nunca libre Apartarnos de la mente Cualquier cosa que la gente diga de nosotros Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo con él Por tu santillez, por tu timidez Por tu alco blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo con él Por tu santillez, por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero 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 Si yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Enamorado como nunca. Una oración de sentimientos que tú me inspiras, palabras de amor, palabras de paz. No sé cuál será el destino de mi vida, pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú. Gracias por quererme, aunque no lo digas, tus ojos hablan con su luz. Mientras tú me sigas necesitando mis oídos, no escucharás nada más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites tanto como yo. Aunque pudiera controlar mis emociones, seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí. Y si cometo algún error, te pido que me perdones, te quiero más que a mí. Mientras tú me sigas necesitando mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites tanto como yo. Que en tu alma hay lugar para tu voz. Que en tu alma hay lugar para mucha gente. Y guarda un pequeño rincón para mí, no importa si no es el mejor, eso no me ofende. Con tal estar contigo, soy feliz. Nomprom R1 Personoma 4 Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Y ojalá Ojalá y os deis cuenta para siempre Ojalá me necesites tanto como yo 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 Ojalá me necesites tanto como un puñal Ojalá me necesites tanto como yo 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 Soy por ti Amor mío Arriba, ven el saxo Amor mío, que me has hecho Amor mío, que no vivo Te has clavado en mi vida Amor mío, amor mío Amor mío Amor mío, amor mío Amor mío Solo palabras nacieron Oírme de ti Pero tus ojos no sabían mentir Y no me importó Yo me sentía feliz Estando a tu lado Y sintiéndote Cerca, muy cerca de mí Y yo soy así Aquellos besos Macíos y calor Fueron regalos De tu pala, su amor Y no me importó Yo me sentía feliz Estando a tu lado Estando a tu lado Sintiéndote Cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso yo canto A la lluvia, a la vara A la fuego, al sol Sigo esperando Que me des tu amor Yo sigo esperando Para ser feliz Lo que me importa Es que estés Siempre a mi lado Muy cerca Yo soy así ¿Qué pasará? Si el mundo no ha de cambiar Por eso yo canto A la lluvia, a la vara A la fuego, al sol Sigo esperando Que me des tu amor Yo sigo esperando Para ser feliz Lo que me importa Es que estés Siempre a mi lado Muy cerca Yo soy así La, 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 la La, 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 la La, la, la la, la 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 La, la 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 ya Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.